Tenemos un pequeño problema. Ha sido tan explosivo el crecimiento, tan exponencial, lo que produjo el asfalto de la ruta 11, de Bisley, Sanjita, Alto Pelado, que unió toda esta zona, que hoy, toda esta zona que era de una producción muy elemental, hoy produce maíz, produce soja, produce carne, entonces hay que transportarla. Entonces, el crecimiento nos ha traído un problema para el Estado que no tenía pensado en la necesidad de mejorar estos caminos. Así que hay que hacer un plan para mejorar estos caminos. Le llevo la inquietud al gobernador, y bueno, mejorar los caminos, empavimentar algunos, mejorar otros, bueno, en fin, hay que hacer un plan que sirva a los productores, para que los productores se sientan apoyados, estimulados, para que cada día produzcan más, pero también, como dije, para que tengan las condiciones de vivir en el campo, para que sus hijos aspiren, porque tienen calidad de vida, a vivir en el campo, y sus nietos también. Y así vamos a construir, trabajando en una gran provincia. Llevo también la propuesta del gobernador, vamos a ver si lo podemos lograr rápidamente. Porque, claro, si tenemos un matadero municipal, podemos proveer de carne al pueblo, seguramente los productores van a poder vender mejor su producto, el carnicero va a tener carne de mejor calidad y de mejor precio, y el pueblo que consume va a tener una carne de mejor calidad y a mejor precio. Nos animamos a producir, también podrá desde Fraga salir carne para San Luis y para Villa Mercedes. Bueno, esto ya depende ahora de ponerlo en marcha, y que los productores asumen el desafío, y bueno, y vamos construyendo una provincia productiva cada vez más productiva. La provincia de San Luis tiene más de 2.000 kilómetros de acueductos para uso ganadero, que fue una enseñanza que nos dejó el ingeniero Bona, y que lo supimos asumir, y que bueno, nos permitió solucionar, en más de un tercio de la geografía provincial, el problema del agua para la ganadería. Y bueno, zonas inhóspitas se transformaron en productivas. A veces, algunos quieren retroceder el reloj de la historia. Y bueno, tenemos que defender todo esto que hemos construido. Es muy importante. Yo hoy venía por esta zona, y uno ve la producción, y toda la geografía ha cambiado positivamente. Donde había pajonales, hoy hay plantaciones de maíz. Donde la vida cada vez era más difícil, ahora la vida es cada vez más productiva. Y tenemos que generar las condiciones, con los caminos, con la energía eléctrica, con el wifi, con la escuela, con la educación, las condiciones de una mejor calidad de vida. Y ahí, vi a la espacio. Más leva tienes, y ahí, Amén.